Hola a todos, soy de MM y os traigo The Last Farm ¿Qué os puedo explicar de este juego? Aún no lo he probado, ¿vale? Lo único que he hecho ha sido traducirlo porque está completamente en inglés pero es con Unity, ya sabéis que usamos el truco del otro traductor que si no sabéis dejármelo en comentarios si no sabéis traducir juegos al Unity yo os pongo un vídeo que tengo en mi canal secundario donde lo explico de manera muy sencilla, es muy rápido, es muy fácil lo he traducido creo que en 1 o 2 minutos y vamos a darle nuevo juego y me recuerda un poquito al Green Project ¿Vale? Un poco distinto, pero bueno DMM, vamos a ponerle peinado, mira este peinado con ola color de piel blanco nucelar y la ropa anda que la ropa vamos a poner esta color del pelo hombre, ya que lo estaban haciendo así, azul, pero azul chillón venga, azul así ahí color de ojos verde que te quiero, verde venga, verde así y color de la pierna, ¿cómo color de la pierna? vale, de los pantalones cuanto más hortera, más me gusta dios no negros va, vamos a dejarlo en negro mejor ¿eh? que hortera, ¿no? dice, en algún momento del futuro cercano el mundo se acabó si os fijáis se va traduciendo la humanidad finalmente se recuperó y luego sucedió de nuevo y otra vez y otra vez dice, un ciclo continuo de destrucción apocalíptica y renacimiento lento madre mía, qué tío más guaperas el mundo es ahora un lugar duro e implacable las tormentas de añublo devastan las pocas plantas que crecen en el suelo árido me recuerda un montón al Green Project la gente se enfrenta ahora a una cuestión tan antigua como la humanidad misma ¿tendremos suficiente para comer? a ver si esto también me lo traduce vale ah, debe ser el nuevo granjero de DMM ¿verdad? soy Melita jefa del ayuntamiento bienvenido a Riverside bueno, vamos a dejarle tiempo de que se traduzca dice, me alegro de que estés aquí las cosas se han puesto un poco feas desde el ataque que destruyó la granja no hemos tenido forma de cultivar alimentos y nadie en la ciudad sabe cómo cultivar llegado yo con el pelo azul, blanco, nucelar, ¿sabes? que destella, tío, que choca la vista pues he llegado yo para saber cultivar dice, nos arreglamos lo que no sé es qué cultivamos qué tipo de cultivo cultivamos, ¿eh? porque a mí me viene un granjero así y me voy corriendo, creo nos las arreglamos para conseguir un poco de comercio pero con las sequías en el norte las caravanas han sido raras por lo que los suministros se están agotando dice, vamos, te mostraré la granja vale, anda solo manos arriba, esto es un atrago lo que mola es que te lo traduce bastante guay ves, es que tiene un punto muy parecido a Green Project dice, como puede ver, las cosas son un desastre casi todo quedó destruido en el ataque apenas hemos logrado reparar el muro por lo que no hemos tenido tiempo de comenzar a limpiar los campos ¿vale? esta máquina es rara, ¿eh? dice, mucha gente se fue de la ciudad después del ataque por lo que no hemos tenido la mano de obra para limpiar el campo pero esa es la única razón por la que nuestros suministros han durado tanto o sea, que me esperaba de esto y tal y cual ya no me acuerdo ni lo que ha dicho dice, esta es tu casa a decir verdad solía ser un cobertizo de herramientas pero fue el único edificio de la granja que sobrevivió al ataque así que me atrevo que tendrá que funcionar por ahora ¿vale? gracias por el chalet y por el palacio este tan digno hombre, con esta luz no se ve tan blanco, ¿eh? o sea, el tío ¿se traduce o no se traduce esto? ¡ah! tradúcete dice, I'm sorry vale, que hay algo en la caja que entiendo que será esta o en esta para poder empezar oye, yo creo que se traduzca, ¿eh? vale, como nuevo granjero te unirás al ayuntamiento nuestra próxima reunión es el martes a las 10 am así que intente asistir sé que estará muy ocupado pero estas cosas son importantes hombre, realmente si no tienes ni pajotera idea del inglés os digo que esto lo de traducir así el juego aunque haya como diálogos que ya van dos que no se han traducido pero te soluciona bastante la vida vale, bueno, no me he enterado de nada vale, que nos vemos en Riverside vale, ¿me puedo mover? no, aún no vale uso WASD para moverte vale, estamos a... lunes día 1 a las 6 muevas al cofre fuera de su casa y use el espacio lo que tenéis que hacer del ratón para interactuar con él vale pues no debe ser este debe ser este le damos al espacio uuuh, que tenemos de todo ponemos... ¿cómo lo puedo coger todo? vale, cerramos aquí vale, ya se nos ha puesto todo aquí vale, este es nuestro inventario esto es un hacha, ¿no? ¿qué es esto? ¿una azada? vale, con esto cortamos árboles hay que pegarle unos cuantos pimpazos, eh vale, pillamos un poquito de madera CJ para abrir el diario calidad del suelo lo primero es lo primero debo usar mi analizador de suelo para verificar la calidad del suelo en el área no puede crecer mucho en los suelos malos vale, pues le damos al 1 vale, tu diario es actualizado pues esto parece un suelo de mierda, eh hay plantas, hay como hierro y el suelo es de mierda o sea vale ¿y ahora qué? dice hacer fertilizante a ver si se traduce vale vale, tenemos que poner fertilizante que entiendo que fertilizante debe ser esto, ¿no? manure vale, sí y esto lo tenemos que poner entiendo que aquí no se ha traducido eso pero bueno ¿o aquí? ¿what? craft logra de common fertilizante ¿y cómo crafto yo las cosas? bolsa de semillas mezclado de alimento para animales ¿y cómo crafto yo las cosas? mira, tenemos una espada ¿podemos entrar en casa? vale, esto es para dormir o sea que no tenemos absolutamente nada no, no quiero atacar quiero usar esto ¿cómo uso las cosas sin tener que atacar? vale vale vale, aquí está fertilizante común de bajo grado mira, sería esto, ¿vale? vale vale perfecto, lo tenemos hecho un poco raro de momento vale usa el fertilizante en serio no me voy a... joder, tío me voy a trarrear esto vale, usamos el fertilizante ¿por qué no me dejas ponerte el 3? vale vale, el tema es ¿y cómo uso...? ah, vale que lo tengo que poner aquí perdón vale aquí ya tenemos como buena calidad vamos a hacer como un pequeño campo así mismo vale, jota a ver si le traduce las cosas, tío fertilizante, vale vale, bueno no me ha dicho nada más vale me dice que se puede crear de bastantes maneras o si no lo podemos llegar a comprar en el mercado crafting bench pavimento de piedra ladrillos pecho pequeño pecho pequeño si eso es una bolsa vale, podemos usar estiércol plant mater madera plant mater estiércol y madera vale ¿y por qué no de esto? bueno, vamos a plantar las semillas que creo que es lo que tendríamos que hacer, ¿no? ¿por qué no me deja plantar, tío? tío, ¿por qué no me dejas plantar? ah, vale claro, claro claro si no le doy pues no me deja plantar lógico y normal lo que me gustaría es quitar esto ahí que lo veamos mejor así vale, ¿me das algo más? ¿dónde está el mercado? ¿esto qué es? vale, pues como que no me entero de nada fertilizante ya a ver si he creado todo el fertilizante que he podido nada más aquí vale, sí, sí, sí vale entonces esto si lo cogemos con madera entiendo que nos quiere hacer hacer más fertilizante así con la madera ahora no puedo pasar por ahí ¿se puede cortar el tocón? vale, sí vale, entonces ahora si venimos aquí y hacemos así podemos hacer más ¿era esto? pues no es esto pecho pequeño me hace gracia ese pecho pequeño ¿y dónde está el mercado? porque yo no veo ningún mercado por ningún sitio fertilizante almost all plants requires fertilizer to grow o sea que requieren fertilizante para crecer vale, entonces ¿qué? que aquí les tengo que echar fertilizante también no no entiendo nada, tío ¿ahora qué quiere que haga, tío? si hemos creado fertilizante solo nos falta con el estiércol que el estiércol no sé dónde sacar vale, esto es hierro por como suena vale, vamos a dar un paseíto ¿hay mapa? no yo que sé así os enseño un poco el juego ah, mira aquí hay como una ciudad, ¿no? quizá aquí está el mercado ¿esto qué coño es? si no hay nada vale, ¿tú quién eres? vale, no sé quién eres vale no quieren hablar conmigo hay unas escaleras aquí, ¿no? Dios hay que decir que el juego vale 15 pavos y de momento a mí no me da la sensación de que los valga ¿esto qué es? está como un poco pobre también hay que decir que es un early access, ¿eh? que a la larga lo van a acabar mejorando ¿esto qué coño es? vale, no podemos entrar y el market de momento no sé dónde está a ver, ¿quién eres tú? vale, aquí hay una farmacia vale, ¿es la doctora Sofía? que el problema es que fertilizante hemos hecho bastante, ¿sabes? mira, aquí hay para seguir investigando cosas ¿quién eres tú? soy un monstruo y me comeré todos tus alimentos hombre, tiene el mismo pelo que yo mira, todos te comparten mi pelo ¿por qué tiene el mismo color de pelo que yo? ¿y qué pasa? ¿que somos los pitufos o qué? qué raro, ¿no? el juego o sea, nos hemos quedado piados aquí en el fertilizante, loco o sea he hecho fertilizante de dos maneras distintas y el market no sé dónde está ¿corre más? no, no corre más estaba apretando shift iba a ver si corre más cara, con todas las casas que hay adivina cuál es el mercado ¿esto qué es? le pegamos una espadaza a este bueno, voy a hacer una cosa os voy a poner el trailer para que conozcáis un poco también el juego ¿vale? porque yo no encuentro dónde está el mercado encima está en inglés y no me entero una mierda entonces os voy a poner directamente el trailer espérate, que voy a seguirme del juego ¿vale? para que veáis y así si a alguien le interesa pues que se la acabe comprando no tiene malas pintas ¿eh? vale, tienes que ir limpiando como la zona vas plantando tipo green project riegas ¿veis? vais poniendo como irrigaciones y al final acabas haciendo las plantaciones es que lo flipas de grandes mira, 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 mira encima tiene como para ponerlo fácil se parece mucho a los minerales de Minecraft mira, mira es que la podéis llegar a llegar increíblemente heavy este será el mercado que lo encontramos al final mira lo que podéis llegar a hacer fijaros, ¿eh? ya para que autocultive o sea, rollo factorio también a ver, si hay una community no creo que se pueda jugar el rollo en live, ¿no? a ver, hay ciertos que te atacan aquí va a pillar la de la tú, seguro mira, el trigo está infectado alimenta la ciudad o sea, a nosotros nos toca alimentar la ciudad siendo el granjero pues eso no tiene malas pintas si a alguien le interesa y tal que sepáis que ha salido el 2 de septiembre vale 15 euros no os enseño más del juego porque ya me estaba perdiendo con el fertilizante que yo creo que lo he hecho y como no se me ha otro traducido no se bien bien si me está pidiendo algo más ¿vale? pero bueno yo lo que os quería enseñar es un poquito que conozcáis el juego tiene buenas pintas ¿vale? sería una mezcla entre un green project con los gráficos más feuchos factorio pues luego cómo puedes acabar haciéndolo todo y al final pues eso la idea e intención del desarrollador es que tengas que cuidar tú con tu granja de todo lo que sería el pueblo y te puedes ir a las ruinas rollo un poco de mazmorras y tal y no sé no tiene malas pintas no tiene malas pintas me ha dicho que en un futuro ¿vale? su intención es también sacarlo en castellano que ahora mismo no está pero bueno ya os he dicho lo podéis traducir realmente de la manera que os he enseñado y pues eso que en un futuro lo que voy a llegar a traducir así que nada si os gusta compradlo ¿que no? pues nada espero que os haya gustado el vídeo que hayáis disfrutado un poquito y hayáis conocido un juego nuevo y nada esa es mi intención muchas gracias y hasta luego chau 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 chau